hola qué tal mis amigos cómo están buenos días buenas tardes a la hora que estén viendo este vídeo buenas noches también entonces mis amigos este de qué se trata el vídeo de hoy pues ya pudieron ver que el proyecto de la china como les comenté en otros vídeos pasados que para mí fue muy apresurado todo lo que lo quería hacer porque yo tenía muchísimas ganas de tener una troca ya arreglada y como se vendió la otra troca y había la manera pues empecé a comprar todo le empecé a meter toda la troca y hasta que quedó bien perrona pero hay muchas cosas que no se ha subido como lo es el caso de ahora este vídeo se grabó como en noviembre más o menos lo que van a ver a continuación entonces ahí discúlpenme por eso entonces vamos a estarle subiendo ahora avances de la troca que se le hicieron que se hicieron en su tiempo para que ustedes lo vean y estén al tanto porque ya saben que la estoy vendiendo que mucha gente me pregunta oye y no las he hecho esto y le digo yo ya le mando la foto y ahora pueden ver que ya está todo terminado al final de cuentas ahorita la estoy vendiendo ya saben entonces los veo con vídeo para que disfruten y a ver qué les parece la china aquí está wheel spacers aquí está miren y éste viene con su bote ahí está entonces miren aquí tenemos los espaciadores son de una pulgada y media los pedí mis amigos una pulgada y media porque de una y media y porque no de dos porque se me hace mucho la verdad miren si aquí puedo ver así la llanta y ya con esto pues ya vamos a ver acá afuera con esta pulgada y media que va a salir como lo calculé pues así me vine puse una cinta aquí la estoy viendo yo más o menos entonces digo pues si la saco una pulgada y media ahí está la pulgada y está la pulgada y media va a quedar toda madre pues no quiero que me quede yo tan salida porque tampoco quiero recortarle más a la defensa y la defensa la vamos a dejar así porque por lo mismo de los espaciadores pues ahorita no nos pega nada pero ya con el espaciador pues ya va a quedar más afuera la llanta y al dar vuelta nos pueda pegar entonces vamos a quitarlo de parte de enfrente pues como ya saben 6 a 139 70.5 creo que es el milímetro el diámetro aquí concentradores obviamente para que queden al chingazo y nos llameando esta la levantamos la parte de frente dos pulgadas y media es cuatro por cuatro y le cambiamos unas terminales ahí que comenten ustedes si quieren ver vídeos de mecánica aquí del día a día del taller esta en este caso la trajeron vamos a levantarle la cabina también completo gabina y caja defensas dos y medio para arriba o dos pulgadas creo que la vamos a dar y esta solamente con la barra de torsión entonces yo les digo a mis amigos que tengo duda de si ocupo cortar los los virlos porque miren el ring es plano por atrás es planito vamos a ver aquí vamos a ver y si voy a tener que tumbarle poquito miren porque no quería hacer eso porque no va a casar bien el ring no va a pegar voy a tener que cortarle poquito a los virlos y ahí puedo ver que el centrador es el que debe llevar esta perrona y ahí está amigos miren lo que le corte se tiene que ver así al ras las tuercas los virlos miren ahí están todos los pedacitos que le quitamos entonces ahora sí vamos a montarlo a aplicar el sellador a las que van adentro más que nada y aquí debe ser la misma debe ser la misma rosca entonces vamos a aplicar el sellador para que no se afloje si no trae de este no se preocupen aprietenlo más y nomás y bueno le voy a dar una actualización que vamos a hacer poner los espacios en la parte de atrás pero se me ocurrió a mí revisar que estaba pasando con las balatas y miren cómo estaban y en segunda está como pueden ver tiene corrosión aquí en la parte de atrás eso quiere decir que no está frenado porque cuando una llanta frena no está así vamos a ver aquella ahorita aquella según yo si frena pero este ya revisé y según yo si está frenando entonces el cilindro también el cilindro de frenos de aquí pueden ver que lo pusimos nuevo nuevo a las balatas tenemos que rectificar los discos pero están buenos pero vamos a rectificarlos ahí están los espaciadores y aquí está el cilindro cilindro viejo entonces cuando viste cilindro me pude dar cuenta que definitivamente no frenaba no frenaba la llanta entonces resulta que me puse a revisar las líneas de si está allá aquella aquella si tira líquido si tiene entonces solteré esa de ahí para ver si tenía un clavo porque se tapa con clavos normalmente si saben de frenos muchos han puesto clavos en las líneas entonces esta aquí tenía el clavo la línea yo tenía miedo que se dañara pero no se dañó le tuve que hacer con una broca el barreno para comerme el clavo entonces ahorita ya quedó aquí ya está ya quedó el cilindro nuevo ya está la línea ya está la línea libre la de acá y pues a seguir armando seguir armando ahorita vamos a hacer una limpiada después de todo y estamos poniendo las balatas nuevas y cilindros bueno amigos estamos oye pa estamos en la misma situación cuando salvamos la la el diferencial de la suburban detrás ah si salió lo mismo amigos miren aquí está pues tampoco frena y miren el tambor como está aquí está dañado aquella en la suburbana de perdida traía balatas nuevas ajá ajá pero tambores jodidos y pues la gente cuando van de los carros pues realmente no se dice la verdad o sea no frenaba la troca la doña está de atrás la neta o sea o sea con razón la frenabas y patina la máquina atrás entonces pues ni modo toca arreglarlo si y queremos que que la troca el chingazo y el próximo dueño que no tenga los mismos reclamos que pudiéramos tener con nosotros cuando no la compramos si pues ni modo hay que arreglarla y aquí si me da cuenta que el chico del freno de mano está acá miren hay que ponerlo también y aquí va y da vuelta y va para adentro y va a este lado a este lado acá está la balata entonces hay que armar todo eso ni modo miren de este lado tampoco frena y esta debe estar sellada aquí también igual que aquella le pusieron un clavo no hay un clavo y se atoró machín tuve que meter la broca miren amigos aquí quite la línea ahí está la buena ahí está el clavo está muy pegado igual hay que usarla con una broca pequeña ahí está y esta parte no da vuelta entonces hay que calentarla para quemarlo y que ya se pueda girar porque si no se va a quebrar tiene que hacer esto bueno bueno pues mis amigos miren aquí ya cambiamos los baratos el cilindro y aproveche para darle otra pinta al tambor y también tenemos este lado el espaciador y tenemos que cortarlo un poquito bien al subirlo porque quedan saltados entonces así quedo ya aquí este lado y vamos a armar el otro en este caso pues ya pudieron ver a lo mejor este vídeo lo vamos a meter con otro porque como tal no lo vamos a hacer nosotros ahí si es lo que no le vamos a hacer nosotros lo que vamos a hacer es mandar a pulir la camioneta esta y mandar a pintar lo que es la defensa delantera aquí en este caso el plástico este negro muchos me han dicho chichelet píntale pues ahora que subimos el vídeo de los espejos píntale la parte de la defensa de la parrilla muchos me lo han dicho la verdad y amigos míos también me lo dicen que le pinte blanco todas estas partes pues la verdad créanme mis amigos que a mí me gusta cómo se ve estos espejos así y cómo se ve esta parte de la parrilla junto con los focos pienso yo que hace bastante bastante juego hay que comprarse un emblema nuevo también el delantero para que ya se termine de ver completo la defensa como pudieron ver pues yo todo el tiempo le hice el feo a esta defensa cuando la compré vamos a comprar defensa nueva vamos a comprar defensa nueva no pasa nada no nos va a servir pero miren créanme que se ve muy bien y ahora le pusimos sus faros de niebla su plástico de aquí abajo que le pintamos este plástico que le pusimos su porta placa la verdad que la defensa se completó muy bien y se mira bastante bastante bien y pues con los espaciadores y todo eso pues los cortes estos pues ya saben que se tuvieron que hacer y yo principalmente le quería cambiar la defensa por este corte que tenía aquí pero pues con los espaciadores y todo eso esto nos está ayudando para que no pegue entonces si compramos otra defensa otro plástico de aquí van a tener que cortarle por los espaciadores que le pusimos mis amigos que belleza de troca entonces en este video pues se va a mandar a pulir la camioneta con un camarada porque le falta a lo mejor la van a ver y dicen pues no le falta pero es que esta camioneta cuando la compré yo el camarada me dijo que le faltaba su segunda pulida le dieron la pulida cuando la cuando la cuando la entregaron y me dijo pues si quieres esperarte para que le den la otra pulida y yo le dije no la verdad que pues voy desde Navajo hasta Caborca hasta Caborca y pues dije pues de una vez me la llevo o sea para que me tengo que esperar tanto entonces en este caso le falta la pulida miren la tapa de aquí atrás esta blanca si bueno si pues la troca es blanca pero si se fijan esta opaca no brilla miren no tiene reflejo casi esta parte también esta parte ayer se manchó miren ayer estaba para un lado de donde pasa el tren y se nos manchó de aceite mmm aquí también aquí se puede apreciar mucho donde le falta la pulida aquí también mmm y la puerta como que está lijada pero no está terminada de pulir y el techo ni se diga el techo así no está pulido nada miren está arrasposo todavía eso no lo pulieron y aquí nos acompaña mi papá que vamos papá como la ves? vamos a ver como queda queremos que que se vea la pintura despampanante que se vea y que tu te puedas ver como un espejo porque es lo que queremos es lo que le falta y y como le digo mucha gente quería que le pintara esto me ha dicho en los videos me han dicho camaradas de aquí que le pinten los biseles de los de la parrilla y los espejos pero la verdad que a mi tampoco no me disgusta como se ve así se mira muy bien se ve muy bien hace poco los focos sí es lo que pienso yo que hace mucho juego con los focos y con la parrilla sí siento que se mira muy completo que se mira muy bien así oye sí pues este le queremos mostrar a la gente también los los uniformes que que todo el tiempo todo el tiempo hemos tenido no nomás que ahora hicimos camisolas no ahorita ahorita pues ya mandamos a hacer esta mira ya está ya para que no diga nada no no por eso no por eso porque todo el tiempo te he comentado yo todo el tiempo me ha gustado tener uniformes aquí ayer sí pues vamos a las playeras y se da la casualidad que nos empezamos a grabar y andamos normal con otra camiseta otra playera ahora sí me peiné me perfumé ya anda doloroso porque vamos vamos empezando el día ahorita pues pero normalmente estamos batidos ahí abajo nos metemos abajo de los carros los brazos llenos de grasa la cara ándale entonces pues vamos a ver vamos a ir ahí con nuestro compa ahí para que la pulan y que se vea bonita la troca que la pulan y que pinten el plástico es una de las cosas que le faltaba y que Chiché ahí estaba ya desesperado por esto ya para que se mire eh 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 aduh uh ah eh Entonces amigos después de la pintada De las defensas y la pulida La troca quedó así Vamos a ver la troca para que la vean La verdad que cambia bastante Con el simple hecho de su defensa Y lo de los espaciadores también Es el plus Las llantas quedan demasiado metidas Y al final de cuentas después le hice un cambio Le puse de 2 pulgadas En la parte delantera Como se puede apreciar Ahí está Es el espaciador de 2 pulgadas Y en la parte trasera Le dejamos de Una y media Así es como los traigo amigos Para que las trocas se vean bien Como trae el kit de llaves de torsión Y eso hizo que levantó un poquito más de enfrente Pero al levantar de enfrente La llanta se metió más todavía Entonces así fue como que me quedó bien 2 pulgadas adelante Y una pulgada y media atrás Como la ven amigos Que les parece la trocona Como se va viendo De este lado Pues está la sombra Aquí vamos a verla al sol Para que vean como quedó Con su defensa pintada Que quedó muy muy bonita Los rines Me mandaron un producto De autosón regalado Para limpiar rines de aluminio Resulta que se me mancharon demasiado Se lo apliqué Dice que de 1 a 2 minutos Ya cuando lo quise lavar Se me mancharon Como si le hubiera echado ácido Entonces Tuve que tallarle demasiado Los rines con desengrasante Y me quedó muy bonito Después de De tallarle De tallarle machine Miren Son los rines LTZ originales O Texas Edition Entonces pues ahí está La troca amigos Que les va pareciendo La camioneta que a mi me gusta Demasiado Ya así como está ahorita A mi me encanta La camioneta Yo no quisiera venderla Pero lamentablemente Pues se tiene que ir Para poder terminar Aquella chenona Entonces Pues ahí quedó amigos Bueno pues mis amigos Así despedimos Este video Con este bonito fondo Que tenemos atrás Las Silverado 4x4 Las chinitas Están codiciadas Muchos dicen Muchos me comentaron Que estaba muy cara Y todo ese rollo Pero créanme Que Yo esta troca La compré cara Al final de cuenta Y Quiere que diga Que está cara Compre una Ármela Así como está esta Para que vean Que vale Cada peso No estoy exagerando Con el precio La verdad que A otras trocas Le he ganado muchísimo más Que Que si vendemos Es esta Entonces Ni modo Yo la nota Pues ya la hice Ya la disfruté La estoy disfrutando bastante La verdad Me gusta demasiado Quisiera conservarla Pero pues no se puede Entonces mis amigos Muchas gracias por ver este video Estamos pendientes Con otro video De la China Que son Los diferenciales Amigos Los diferenciales Nos fallaron Ahí van a ver Por qué Vamos echando bomberas En la playa Y se dañaron Se dañaron Ni modo Tuvo que repararlo Salió bastante costoso Pero ni modo Entonces mis amigos Muchas gracias Por ver este video Y nos vemos A la próxima No olviden Suscribirse a este canal Y saludos ¡A la próxima! Gracias.